Celebramos tu gloria, Señor. Dale un aplauso, si es para Jesús, con todo el corazón, con todo nuestro amor. Señor, tu palabra, la que se encarna, que viene de tu trono a nuestro corazón. Tu palabra que nos transforma, tu palabra que hace nuevas todas las cosas. Señor, mira todos los que estamos aquí, Jesús. Tenemos una historia, tenemos un presente. Y cada uno de nosotros está viviendo un momento especial en nuestra vida. Señor, nadie nos conoce mejor que vos. Señor, vos conocés nuestra dirección de correo electrónico. Señor, conocés nuestro Facebook. Señor, conocés lo que está en lo más profundo de nuestro ser. Y hoy estamos aquí, como un pueblo, pero también somos cada uno. Y hay una palabra que es para todos, pero también hay una palabra que es para cada uno. Que lleva nuestro nombre. Aunque seamos los más jovencitos, los más abuelitos, los que tenemos unos años en tu camino, Señor. Señor, gracias porque tú eres un Dios tan personal, tan personal. Somos tu familia, tu pueblo, pero somos tus hijos, cada uno de nosotros. Por eso, Señor, yo te suplico que en esta noche tu palabra se meta en lo más profundo de nuestro ser. Señor, Señor, todo aquello que nos carga, nos distrae, nos perturba, todo aquello que es un sobrepeso en nuestras espaldas, Señor, sea quitado para que tu palabra prospere y transforme. Amén, 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 amén. Dígale a alguien que tenga cerca, el Señor tiene una palabra para vos, anímelo. El Señor tiene una palabra para tu vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Fuimos llamados a ser una iglesia relevante a la nación. Fuimos llamados a ser un pueblo, una comunidad que produce impacto, trastorna, bendice y transforma la sociedad en la cual nos movemos. Somos un pueblo, ¿sabe que nosotros somos el único pueblo, la única comunidad que tiene eternidad? La iglesia es un pueblo eterno, ¿sabía usted? Usted tiene eternidad con Jesús, ¿cuántos tienen eternidad con Jesús? Aleluya, mire, espere, mantenga la mano en alto. Dese vuelta y mire alguno que tenga la mano levantada, izquierda, derecha, mírelo, mírelo nomás. Bueno, ¿lo miró? Quiere decir que si usted tiene vida eterna con Cristo y el otro que está cerca suyo tenía la mano levantada y tiene vida eterna con Cristo, usted y yo, el problema es si su suegra tiene vida eterna con Cristo. La mía nos está esperando, que no la sueldo, digo, está allá. Si usted tiene vida eterna con Jesús y el que levantó la mano cerca tuyo también tiene vida eterna con Jesús, quiere decir que ese que está al lado tuyo va a estar con vos y conmigo por los próximos 500 millones de años y mucho más todavía. Así que somos pueblo eterno. ¡Guau! Y cuando hoy participamos de la cena del Señor, ¿sabe? Porque hay países donde se celebra todos los domingos, iglesias, pero nosotros una vez por mes, el primer domingo de cada mes. Así que lo que sí puedo tener la seguridad, que en este día, estamos el primer domingo de mes, ¿no? Ni sé, ¿cuál es? Segundo. ¿Y acá lo celebran todos los domingos? El primero. Bueno, acá hicieron un cambio. Bueno, pero cuando se celebra el primer domingo de cada mes, y en las iglesias que nos celebran todos los domingos, ¿sabe? Tenemos familia alrededor del mundo. Y en un día como hoy, se encuentran los hermanos nuestros coreanos, en China, en Ruanda, en Kazajstán, Kirgistán, Turkmenistán, aquí no están, también ahí, se encuentran en cada uno de estos países, y celebran al Señor de la misma manera que nosotros. Participan del pan y de la copa, y son de culturas tan distintas, idiomas, y si vos estás ahí, te hablan ñoqui, 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 que no entendés un pepino. Pero la presencia de Dios es la misma que está acá. Y es un misterio. Y uno dice, ¿cómo puede ser que al leer la palabra de Dios, cada uno en su idioma, produzca el mismo impacto con los ricos y con los pobres? Con los que tienen mucha educación, poca educación. Con aquellos que viven en China, con aquellos que viven en Brasil o en Irlanda. Es el poder de la palabra de Dios que atraviesa las fronteras, atraviesa las culturas, y atraviesa las generaciones, produciendo un impacto espiritual. Es tremendo, es un misterio. Es algo extraordinario. Somos parte de un pueblo glorioso que tiene la misma esencia, el mismo ADN. Lo mismo que usted disfruta de la presencia de Dios, lo disfrutan nuestros hermanos africanos, chinos, coreanos. Es porque es el mismo Espíritu de Cristo que habita por la fe en nuestros corazones. Es un misterio. Dios puso eternidad en nuestros corazones e hizo de su pueblo un pueblo eterno. ¿Por qué te digo todas estas cosas? Porque el pueblo de Dios es mucho más que un hospital de campaña donde los afligidos venimos a ser sanados. Se sanan nuestras heridas, pero es mucho más. El pueblo de Dios no es solamente una comunidad restauradora o una comunidad de integración donde hay gente buena para nuestros niños que los cuidan y, como decía una mamá, creo que en el video, es lo mejor que pude hacer, ¿no?, de traer a mi hijo, a mi hija. Tremendo. Pero cuando comenzamos a ver la dimensión de esa obra de Cristo en la cruz y su resurrección y lo que provoca, mire, pueblo de Dios levantándose en las naciones de la tierra con tantas culturas e idiomas diferentes, el poder de la obra de Cristo hasta dos mil años después no es solamente para que usted y yo vivamos un poquito mejor. No es solamente para que usted y yo nos sintamos un poquito más fortalecidos ante los problemas de la vida, sino que es para que tengamos un rol trascendente y transformante en la vida de una nación. Amén. Dios te trajo a su reino, me trajo a su reino con un propósito, con un sentido de misión para una hora como esta, para hacer Argentina y las naciones y resistencia y chasco sean sacudidas por la gloria de Dios que fluye a través de tu vida y de la mía. ¿Cuántos lo creen? Hace un tiempo atrás cuando se desató esta guerra civil en Siria, preparen si pueden el videíto ese de los refugiados, lo primero que el Señor nos inquietó hacer es ir frente a la embajada de Siria en Buenos Aires y nos pusimos a orar allí y nos pusimos ahí frente, simple, comenzamos a orar, fuimos una vez, fuimos otra vez, frente a la embajada extendiendo las manos, Señor, oramos por el pueblo sirio, la multitud que están siendo perseguidos, los que están muriendo, Señor, esta situación de muerte, de los bombardeos y en una de esas bajó la jefa de prensa y me dice, vengo de parte a traer un mensaje del embajador de Siria en Argentina, quiero agradecerles de lo más profundo del corazón de nuestro pueblo de que ustedes vengan a invertir su tiempo como argentinos para pedir a Dios por nuestro pueblo sirio y esto nos conmovió y el Señor nos llevó a un segundo pasito y comenzamos a mandar equipos a los campos de refugiados y ver la necesidad de primera mano y comenzamos con nuestras pequeñas fuerzas a tratar de responder a Dios a una necesidad en medio de este pueblo y después de ese otro paso el Señor nos desafió nos desafió a poder ahora abrir las puertas de nuestro corazón en Argentina y poder traer por lo menos 300 refugiados sirios traerlos desde el Líbano refugiados que son creyentes que aman a Jesús que han escapado de la guerra que han sido perseguidos por su fe y el Señor nos metió en este desafío y nos abrió puertas con el gobierno para que en pocos meses más ellos puedan estar llegando aquí a Argentina y el pueblo de Dios los pueda cobijar y decir la presencia de Dios en nosotros extiende el amor y la misericordia para ustedes amén así que vamos a una de las imágenes de algo de lo que estamos haciendo allí son algunos de nuestros niños de nuestros padres que están haciendo esta obra allí y It goes like this When the rain is blowing on your face When the whole world is on your case I did offer you all your memories To make you feel my love When the evening shadows and storms appear And there's no one there to dry your days I can hold you for a minute To make you feel my love I know you haven't made your mind up yet But I will never do you wrong I know it from the moment that we met No doubt in my mind where you belong I go hungry, I go black and blue And I go crawling down the heaven I know there's nothing that I want To make you feel my love You're walls eyed You're waiting for the seal I knew this ¡Gracias! ¡Gracias! Y ore, esto está pasando, en este momento hay 65 millones de refugiados en el mundo, una argentina y media, ore con su hermano, diga al Señor, clamamos a ti, nos ponemos en la brecha por esta situación. Señor, estamos dispuestos a hacer nuestra parte, clame, levante su voz, levante su voz ahí, aunque sea en un murmullo, levante, 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 levante su clamor a Dios, levante su clamor a Dios. Esto es lo que está pasando hoy, 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 no en el siglo pasado, está pasando hoy y no podemos mirar para otro lado. Clame al Señor, clame al Señor. Oh Jesús, oh Jesús. Oh Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús. Oh Jesús, oh Jesús. Sean abiertas puertas en las Naciones Unidas, en el gobierno argentino, en nuestras iglesias, para poder recibirles. Señor, envía a misioneros. Abrimos nuestros corazones. Oh Jesús, oh Jesús, para orar, para ir, para dar, para recibir. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh Rey, oh Señor de las Naciones. Te pedimos, Señor, misericordia, piedad, Señor, piedad, piedad. Señor, por los que son nuestros hermanos en Cristo. Te pedimos por los que todavía no lo son. Para que te puedan conocer y ser parte de esta familia eterna. Oh Señor, desde el Chaco, Señor, levantamos un clamor. Señor, por ese millón y medio de refugiados sirios que están en el Líbano. Por los que están en Jordania. Por los que están en Lesbos, en Grecia. Por los que están en Bari, Italia. Por los que están esparcidos por toda Turquía. Señor, alcánzalos con tu misericordia. Señor, podrían ser nuestros hijos, nuestros mismos niños que estaban aquí en la plataforma. Podrían ser ellos. Señor, alcánzalos. Te pedimos milagros. Tus ángeles, tus ángeles, tus ángeles. En el nombre de Jesús. 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 Presencia de Dios. Presencia de Dios. Aleluya. Nos ponemos en la brecha. Señor y declaramos y creemos y nos disponemos para ser parte de tu respuesta Y creemos Señor, Señor que algo se detiene Este espíritu de violencia, de muerte y destrucción Nos levantamos ahora contra este espíritu de muerte Y declaramos retrocede ahora en el nombre de Jesús Oh espíritu de violencia, retrocede ahora en el nombre de Jesús Toda obra de persecución contra el pueblo de Dios Sea cancelado en el nombre de Jesús Así lo creemos, así lo proclamamos, así lo esperamos Se ha hecho, amén, amén, amén y amén Damos un aplauso para nuestro Dios Un aplauso de victoria por la fe, por los días que vienen La iglesia como una comunidad de transformación para las naciones Aleluya Puede tomar su lugar por favor Abra su Biblia en Mateo capítulo 23 Verso 37 Dios nos llamó en un tiempo como este Y nos preparó un escenario Que aunque hay situaciones tan dolorosas como la que hemos comentado recién Algunas de persecución con los refugiados Pero también vemos como el mundo se está abriendo al evangelio Como nunca antes tenemos hoy oportunidad de predicar el evangelio Y de llenar toda nuestra sociedad Aquí en Argentina y en el mundo Como nunca antes Las puertas están abiertas Pero es un tiempo donde Dios nos está llamando a un nivel mayor De involucramiento y de responsabilidad Es un tiempo donde Dios nos está llamando a ponernos Ponernos los pantalones largos de su obra Y aún en medio de nuestras propias dificultades económicas, de salud Pero cuando nosotros nos ocupamos de la prioridad de Dios Dios se encarga de nuestra necesidad Me acuerdo cuando enviamos el primer equipo a China A fines del 2001 En medio de la peor crisis de nuestra historia ¿Se acuerda? Diciembre del 2001 Y el Señor nos había dado una estrategia para comenzar ministerios en China Que hoy 15 años más tarde están sólidos Tenemos dos ministerios sólidos en Hong Kong y en el norte de China Pero esto era lo pionero Y justo cuando vamos a enviar un equipo Donde nos invitaban para un festival de arte Íbamos a llevar tango y folclore Miles de personas Oportunidad para predicar Un grupo de 35 jóvenes Artistas Justo cuando ya estábamos a punto de comprar los boletos Viene toda la explosión de crisis en Argentina Y el dólar que había estado uno a uno por 11 años Se disparó a tres, a cuatro En un día, en dos días Así que ya no teníamos La plata no nos alcanzaba para enviar el grupo a China Porque ahora nos costaba tres, cuatro veces más Más caro el boleto Y fuimos a orar al Señor Mi primera reacción es Bueno gente no están dadas las condiciones Hay que postergar el viaje Era lógico Era lógico Pero cuando uno toma el riesgo de ir a preguntarle al Espíritu Santo Cuando uno toma el riesgo de hacer que Preguntarle Al Espíritu Santo Es una buena costumbre para cultivar De preguntarle al Señor Y no dejarnos guiar por nuestros propios criterios Cuando fuimos a orar Y pensando Señor lo postergamos Porque no están dadas las condiciones El país se está incendiando Nosotros teníamos ministerios de acción De misericordia Hogar de niños, comedores Y las donaciones se habían cortado todas Porque la gente estaba Se acortaba Estaba desvalijando los supermercados Así que dijimos Tenemos que proteger lo que tenemos acá Ya más adelante veremos Qué hacemos con China Pero tuvimos la locura De ir a preguntarle al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos cambió los papeles Y nos dio esta frase Ocúpense de mi prioridad Yo me encargo de su necesidad Suena hasta conversito Muy lindo y todo Pero cuando vos te aprietas el zapato Cuando estás presionado por las circunstancias Comenzás a mirar para otro lado Así que volvimos a intentar Las puertas estaban cerradas Con el viaje a China Un montón de complicaciones locales Necesitábamos dinero Para cubrir las necesidades ministeriales No lo teníamos Y fuimos a preguntarle al Señor Antes de cancelar todo lo de China Y el Señor nos volvió a hablar Manténgase firme Y todo el dinero que tienen Pónganlo en China Pero Señor, mira acá Pónganlo en China Es mi prioridad Pero Señor, está tan lejos El país se cae a pedazos Y finalmente tomamos la decisión de obedecer No entendemos bien cómo Pero Señor, vamos a seguir adelante Con lo de China Ese mismo día Entró un correo electrónico De Canal 4 de Amsterdam Y decía así Esto era en diciembre de 2001 En el próximo mes de febrero Nuestro príncipe heredero Va a contraer nupcias Con la ciudadana Una señorita argentina Llamada Máxima Sorrieta Y va a hacer la boda real Y es costumbre del pueblo holandés Levantar una colecta Para la boda real Pero entendiendo Que el país de la novia La novia viene de un país Que está en medio de una situación dramática Hemos decidido que este año La colecta que se hace En Canal 4 de televisión De Amsterdam Lo vamos a dedicar Orientar A una organización De ayuda En Argentina En el país de la novia Así que estamos averiguando De algunas organizaciones Yo digo Esto es una cargada Estamos con Pero justo ahora Que estamos con toda la presión Con lo de China Con los ministerios Con el presidente Que se va en helicóptero Con todo un desastre Encima esta gente Que escribe Para tomarnos el pelo Pero al ratito Llamaron por teléfono Ellos mismos Dijeron Recibieron nuestro mail Y ahí dijo Epa ¿Qué está pasando acá? Somos Canal 4 Y al otro día Abro el diario Clarín Y decía Un canal de televisión Se contactó con Caritas Y es esta gente Que nos llamó Así que nosotros Le contestamos Y le dijimos Bueno Tenemos un hogar de niños Estamos pagando Un alquiler En la finca Donde tenemos El hogar de niños Si ustedes quieren ayudar Podría ser Tres posibilidades Una Comprar camas Cuchetas Para los niños Dos Comprar una combi Para trasladar A los niños Y tres Si se diera Comprar la propiedad Que salía 92 mil dólares En aquel tiempo Comprar la casa quinta Porque estamos pagando Un alquiler Y sería muy bueno Comprarlo Así que le dijimos eso Al otro día Nos vuelven a llamar Nos piden todos los papeles De Jucum Y estaba todo En medio de la crisis El grupo que iba a salir A China Pero no teníamos La plata Pero ya habíamos Tomado la decisión De hacer Lo que Dios Nos pidiera de hacer Tomar las decisiones Miren Pequeñas decisiones De obediencia Traen Grandes consecuencias De gloria Gloriosas Consecuencias Pequeñas decisiones De obediencia Traen gloriosas Consecuencias Lo puede decir Conmigo Pequeñas decisiones De obediencia Traen gloriosas Consecuencias Grabatelo Así que Habíamos determinado Seguir adelante Con China Y en el momento Que decidimos eso Nos llaman De la compañía Aérea Cuantas Y nos dice Miren señores En forma excepcional Hemos decidido Mantenerles el precio Del dólar A un valor De uno a uno Todavía Ya estaba Tres cincuenta Cuatro Así que Se comenzó A abrir la puerta Para volver Al plan De China Y de repente En medio De toda la presión Como el Veintillá Algo Veintidós Veintitrés Veintiséis No me acuerdo Por ahí De diciembre Llaman De canal Cuatro De Holanda Nos apretaba Todo El cinturón El zapato Estamos Borcados Por todos lados El grupo Tenía que salir El veintinueve De diciembre Y de repente Entra el llamado Todo tranquilo Los holandeses Bien metódicos Fríos Diciendo El canal Cuatro El comité Ejecutivo Ha decidido Apoyar El proyecto De ustedes Y ya iban A cortar Ya van a tener Noticias nuestras Cómo le enviamos El dinero Entonces yo le dije A la chica Que estaba hablando Por teléfono Preguntale Cuál de las tres cosas Si son las camas Cuchetas Si son Es la combi O la compra La propiedad Entonces Ella le preguntó Toda suavecito Le preguntó Mire Quisiéramos saber Esta donación Que nos van a hacer Va a ser por las camas Cuchetas Va a ser por la combi Y ellos Naturalmente Dijeron No, no Les vamos a mandar Los 92 mil dólares Para la compra De la propiedad Y cortaron Y a los pocos días Nos transfirieron Los 92 mil dólares Pero no terminó ahí Al otro día La dueña De la propiedad Que estábamos alquilando Para el hogar De niños Que estábamos presionados Desesperados Sin las donaciones Sin nada Me llama la dueña Y me dice Pastor Usted vio Que yo les quiero Vender a usted A 92 mil dólares Pero ahora Con esto Que el dólar Se disparó Me surgió Una oportunidad De inversión Inmobiliaria Extraordinaria Así que Pastor Mire Podemos hacer Un arreglo Si usted Me consigue 46 mil dólares En la mitad Yo se lo vendo Cash ahora Y le digo ¡Hecho! Así que Compramos por 46 mil Recibimos 92 mil Compramos la propiedad Compramos la combi Compramos las camas Cuchetas Compramos Hicimos un montón Y el equipo Salió para China Y el Señor dijo Vos te ocupas De mi prioridad Yo me encargo De tu necesidad Vos te ocupas De mi prioridad Yo me encargo De tu necesidad De tu necesidad Personal De tu necesidad Ministerial De tu necesidad Familiar Porque así Funciona El reino De Dios Para que seamos Ese pueblo Relevante Que produce Transformación Pero allí En Mateo 23 Jesús abre Su corazón Y declara Jerusalén Jerusalén Que matas A los profetas Y apedreas A los que Te son enviados ¿Cuántas veces Quise reunir A tus hijos Como reúne La gallina A sus pollitos Debajo De sus alas Pero no quisiste Este clamor De Jesús Ante Jerusalén La amada Jerusalén Jerusalén Y otra vez Jerusalén Que matas A los profetas Jesús conocía El historial Si usted lee Los versículos Anteriores Habla De lo que Habían hecho Con los profetas Los padres De ellos Que matas A tus profetas Que apedreas A los que te son Enviados ¿Cuántas veces? Mire Cuando uno dice ¿Cuántas veces? No es una vez No son dos veces ¿No es cierto? Cuando uno dice ¿Cuántas veces te pedí? ¿Está hablando de qué? De muchas De reiteradas De algo que se insistió ¿Cuántas veces? ¿Habrán sido cinco? ¿Habrán sido diez? ¿Cuántas veces? Jerusalén Yo Jesús Quise juntar A tus hijos Como la gallina Junta a sus pollitos Bajo a sus alas Y vos no quisiste Jerusalén Dios trata Y llama A las ciudades Y a los países A resistencia Y a Argentina Las llama por su nombre Y las trata Como personas Porque el valor De resistencia Tiene que ver Con la gente Que vive en resistencia No con un límite Geográfico No con unos edificios Tiene que ver Con la gente La gente Que está en el poder judicial La gente que compra La gente que vive La gente que vende La gente que estudia La gente que enseña La gente que gobierna Pero tiene que ver Con personas El valor de una nación Está en su gente No habría Argentina Sin argentinos Sin personas Que habiten El suelo argentino Así que Dios trata A una ciudad Trata a una ciudad Le habla a una ciudad Como si fueran personas Porque la esencia De una ciudad De una nación Están las personas Que la habitan Amén Jerusalén Jerusalén ¿Cuántas veces? Muchas veces Pero no quisiste No quisiste Los gobernantes No quisieron Los educadores No quisieron Los artistas No quisieron Los creyentes No quisieron Y te quise poner Bajo mis alas Como la gallina Sus pollitos Pero no quisiste Nosotros tenemos Esa frase Que habla sobre Mamá gallina ¿No? Entonces Todos los pollitos Van bajo las alas Van siguiendo A mamá gallina Los cubre Dios está levantando Su iglesia En resistencia En Chaco En cada ciudad En cada nación Del mundo Esta comunidad Que es eterna Nos ha llamado Para ser Mamá gallina Para ser los papás Y las mamás De nuestra nación Amén Esa fue la promesa Sobre Abraham Vas a ser padre De naciones Padre de multitudes Entonces Esa promesa Esa herencia Está sobre nosotros Es parte De nuestra riqueza No fuimos llamados A ser un ciudadano Más No fuimos llamados Ahí para estar Simplemente Es que el gobierno Acá Y los empresarios Acá Son toda una manga De corruptos Fuimos llamados A tener un corazón De padre Y el padre Cuando tiene su hijo Que es chorro Le duele En el corazón Es el dolor De su alma Cuando ve Que sus hijos Caen en corrupción Le duele En su alma No está diciendo Este hijo De porquería Le duele Es mi hijo Mi hijo Que cayó En las drogas Mi hija Que cayó En la violencia Mi hijo Que cayó En el tráfico De personas En la explotación Cuando yo vi A los niños De aquí Con sus remeras Basta de abuso Infantil No tenían ningún Versículo bíblico Pero estaban expresando El carácter de Dios El corazón de Dios El clamor De Dios Dios te llamó A vivir Y caminar Las calles De resistencia Como un papá Y una mamá Gallina Mamá gallina Señor Señor Somos padres Espirituales El mayor problema De nuestra ciudadanía Es la orfandad Espiritual Algunos son huérfanos Por el abandono Otros son huérfanos Porque sus padres Murieron Porque fueron Dos Fueron abandonados Otros son huérfanos Porque tienen Padres ausentes Están Pero es como Si no estuvieran Otros son huérfanos Por la violencia El abuso Porque se quebró La imagen paterna Pero también hay otros Que son huérfanos Porque son como El hijo pródigo Eligen ser huérfanos Porque desprecian La paternidad Desprecian Y vivimos como nunca antes Ustedes que tienen Un poderoso ministerio Con familias Con la niñez En la área de sexualidad Ustedes pueden ver De manera directa La gran Orfandad Pero nuestros gobernantes Son huérfanos Nuestros poderosos Son huérfanos Podrán tener Mucho dinero Pero son huérfanos Guachitos espirituales Que después Que se apaga La luz roja De una cámara Y aunque tengan Su traje de Versace Lo que fuera Rascase un poquito Acá adentro Y son huérfanitos Pollitos mojados Que necesitan Que alguien les ponga Sus alas Para cubrirles Por más que sean Multimillonarios O sean O aunque sean Los poderosos De una nación La iglesia Es una mamá gallina Y tomemos Nuestro lugar Para cubrir A la gente De nuestra sociedad Para bendecirla Pero para eso Hay que conocer Conocer Como conocí a Jesús Conocer lo que pasa En mi ciudad Si yo no conozco No puedo amar Y si yo no amo No tengo autoridad Para poder transformar Así que yo tengo Que conocer Que es lo que pasa En mi mundo Yo no sabía Lo que pasaba en Siria Si veía los noticieros Pero cuando estuve Por primera vez Orando frente a la embajada Ahí algo comenzó A transformar Mi corazón Conocer Es el primer paso Para comenzar a amar Y amar Te lleva A tener la autoridad Para poder transformar No sirve quejarse de algo No sirve criticar Mira al gobierno Mira acá Señor Señor Quiero tener tu corazón Para producir Una transformación En medio De mi comunidad No podemos transformar Lo que no amamos Ni conocemos Hay una responsabilidad Que ha llegado Para nosotros Como iglesia Como cuerpo Pero también Como individuos Porque cada uno De nosotros Somos parte De la iglesia Amén Hay una responsabilidad Y un llamado Sobre tu vida Sobre mi vida Para ser estos agentes De transformación En medio De nuestra sociedad Efesios 3 10 Dice Que la sabiduría De Dios En toda su diversidad Se da Se dé a conocer Por medio De la iglesia Otra versión Dice Habla de la multiforme Sabiduría De Dios Tiene muchas expresiones Se da a conocer A través del pueblo De Dios Esa sabiduría Que se mete Para transformar La niñez Las familias Se mete en todas las áreas En la corrupción El tráfico de personas En la industria En la educación En el comercio No solamente A través de predicaciones Sino también Con el uno a uno Que vamos allí Y nos ponemos Para orar Ustedes han llenado Esta era la acusación Que hacían contra los discípulos Ustedes han llenado Jerusalén Con sus enseñanzas Wow Así que no va a ser Solamente por un programa De televisión Un programa de radio Por los cultos Que tenemos Si no va a ser Por el testimonio De cada uno de nosotros En todo lugar Donde nos vamos moviendo Hay tantas cosas Que hoy podemos hacer Cuando tenemos Este sentido de misión Hermano Y yo sé Que tenés problemas Tendrás problemas económicos Problemas de salud Todos en algún momento De la vida Tenemos problemas Pero tenemos que Sacar la cabeza Por arriba del agua Y decir Señor Con todos mis problemas Yo me encargo De tu prioridad Y vos te vas a encargar De mi necesidad Busco primero El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Vendrán por añadiduras Este es un tiempo De tanta oportunidad Aún por las redes sociales Que todos Y cada uno de nosotros Podemos llegar A donde nadie llegó Uno de los hijos De nuestros misioneros Aunque nunca Predicó en un nenito De cinco años De cinco años Cinco años Lo vio a Messi Llorando Después de la Copa América Y le dijo Mamá Si yo pudiera decirle algo A Messi Pobre Messi ¿Saben? Este nene Participa en una escuelita De fútbol Y entonces Cuando le salía mal Que erraba un penal O que pateaba fuera Y perdía un gol Se fastidiaba Y se iba del partido Piero se llama Entonces Los líderes Del ministerio de deportes Le decían No Es para divertirse No tenés que frustrar No Y él se peleaba Con la pelota Porque le salían mal Las cosas Y se quería ir del partido Y entonces Él aprendió A vencer la frustración A través de la presencia De Dios Cinco añitos En su escuelita De fútbol cristiana Fue disipulado Para ver en el deporte El modelo Cómo Dios quería modelar Su carácter Así que cuando él vio Que lo que le pasaba a él Su frustración Que ahora él tenía victoria Con cinco añitos Que le estaba pasando a Messi Le dice a la mamá Mamá ¿Me grabás un video Para que yo le mande algo a Messi? Cinco años Y lo puso Y en horas Cuatro millones De personas Lo habían visto Subtitulado en inglés Francés En la CNN En la CBS En Inglaterra En todas partes del mundo Lo llamaron de todas las radios Lo llamaron de los programas De televisión El introvertido No quería hablar con nadie ¿Por qué se lo mandó a Messi? Y le mandó algo como esto A ver Mándalo Soy Piero Soy Piero Te quería decir Que aunque Vos Erraste penal Igual sos el mejor Del mundo Porque Mirá Vos erraste penal Y un chileno Te lo metió Eh 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 Le importa Porque alguna vez Se le gana Y alguna vez Se pierde Y lo que importa Es Es divertirse Así que Messi No te vas A hacer tu casa Por eso Te estoy mandando esto Para que vuelvas A la selección Y Y no te quedes En tu casa Tenés que venir Mirá siempre Es nuestra selección Y Y no te tenemos a vos ¿Qué hacemos? Chao ¡Cinco años! ¡Wow! Salió por todo el mundo Estoy seguro Que Messi lo vio Y yo te aseguro Que si él firmaba Otro videíto Y le decía Messi quiero decírtelo En persona Se lo llevaban ahí Para que se lo diga En persona ¡Cinco añitos! Pero él sintió Que eso Donde él había tenido Victoria En su escuelita De fútbol Que le enseñaron A veces se gana A veces se pierde Que él nunca lo podía Aceptar Con cinco añitos Él ahora lo quería Modelar En la vida De Lionel Messi ¡Wow! Este es un tiempo Donde Dios Nos ha abierto Las puertas Para llegar A lugares Donde nunca llegamos Alcanzar A personas Que nunca habíamos Alcanzado Y hacerlo De formas Que jamás Nos habíamos Imaginado Pero nosotros Como pueblo Nuestro testimonio de vida Cuando la gente ve algo diferente en vos, en mí En el evangelismo personal Esa es una buena pregunta para hacernos cada semana Unos a otros ¿Le predicaste a alguien en esta semana? O solamente decimos, mira, yo voy a una iglesia a venir conmigo Y después que los líderes, pastores, los otros del cuerpo pastoral se arreglan ¿Pero le predicaste a alguien en esta semana? El evangelismo personal En cuarto lugar, compartiendo principios, siendo luz en la oscuridad La verdad en medio de las tinieblas Aquí no tenían la remera de los chicos, no tenían ningún versículo bíblico Parecían como el libro de Esther Que en todo libro de Esther no aparece la palabra de Dios Pero estaba transmitiendo el corazón de Dios Declaración de la verdad Modelamos el esfuerzo, Señor, no queremos modelar la vagancia Me acuerdo que una vez un hermano me dijo Ay, pastor Yo me pierdo la célula Porque yo salgo de trabajar a las 7 de la tarde Y las células a las 6 No me acuerdo como era Pero Dios es tan bueno Que mire lo que pasó Tengo un compañero en la fábrica Tengo un compañero en la fábrica Que también es creyente Entonces aunque la salida del laburo es a las 7 Yo me voy a las 6 Y cuando mi compañero sale a las 7 Él me marca la tarjeta Gloria a Dios Me dio testimonio Yo le digo Casi quería preguntarle ¿Quién es tu pastor? Para darle una Arrancarle la oreja al pastor ¿Quién te está modelando? Hermano Le digo Con todo cariño que te lo voy a decir Va con onda Le dije Sos un ladrón No entendiste el reino de Dios Es que no veo la hora de estar en la casa de Dios No, vos tenés que aprender a vivir el reino de Dios En todo lugar donde estás En todo lugar donde vas Estás desvistiendo a un santo Para querer vestir a otro Para llegar temprano a una célula Le estás robando a tu patrón Pero la palabra dice Que cuando hay alguien Solícito en su trabajo Alguien diligente Forzado en su trabajo Delante de los reyes Estará Así que queremos modelar A no vivir subsidiados A no vivir Si hay una situación especial De urgencia Con los planes asistenciales Está bien Será por un tiempo Pero no queremos resignarnos A vivir de planes Señor Dame la posibilidad De producir De ver el fruto De mi esfuerzo Entendemos Cuando hay situaciones En particular Pongo Abro y paréntesis Pero Señor No quiero tener la mentalidad Ah no Yo con dos tres planes Y con este Acá más o menos Me arreglo No, no Señor Yo quiero Progresar Ir adelante Porque este es el llamado Que está sobre mi vida Porque quiero así Modelar algo Téngame un poquito De paciencia Compartiendo principios La intercesión intencional Como te comenté En la embajada de Siria Ir a lugares específicos Para orar Señor Alcanzando grupos Señor Que tenemos que hacer nosotros Con nuestros pueblos originarios En el norte argentino ¿Cuál es el rol de la iglesia? Metidos en la educación pública Y la privada Tráfico de drogas Tráfico de personas Lo que pasa en Chaco Lo que pasa en cada una De nuestras provincias Que ofende a Dios Es la oportunidad De la iglesia Para mostrar La gloria De su nombre Amén No nos quejemos más Las ataduras Del diablo La corrupción Del hombre La iniquidad Del pecado Señor Esto es triste Pero es mi oportunidad Para hacer luz Dios nos llamó Para ir frente A las puertas Del infierno Y no quedarnos así Porque si yo no voy Pateo las puertas Del infierno Dice que no van a prevalecer Contra nosotros La iglesia Si yo no voy a patear Las puertas del infierno Las puertas del infierno Se me van a caer encima Y me van a aplastar Hermano Al diablo Hay que atacarlo Porque el diablo Sabe atacar Es como un león rugiente Que está buscando A quien devorar Amén Pero déjeme Que le diga un secreto El diablo No sabe Defenderse Cuando nosotros Nos sometemos a Dios Le resistimos Al diablo Que dice la palabra El diablo ¿Qué? Va a escaparse Porque él no sabe Defenderse Cuando vos Lo provocas Decir Dale Voy contra las puertas Del infierno Voy contra la corrupción Voy contra el abuso sexual Voy en el nombre de Jesús Con oración Con mi esfuerzo Voy a predicar la palabra Voy a proclamar Las verdades de Dios Me voy a meter En medio de la mugre Nos estamos metiendo En constitución Toda la zona De prostitución Un montón De nenitas Adolescentes Estamos abrazando Son manzanas Enteras Donde la policía Ni se anima a entrar Pero ahí va a estar El pueblo de Dios Declarando Rompemos las cadenas De esclavitud En el nombre de Jesús Retroceda Obra inmunda Arrepiéntanse El diablo No se sabe defender Las comunidades extranjeras La prostitución infantil Mirar por los eventos Especiales Que hay en la ciudad Señor Llenar las redes sociales Los youtubers Señor Hay tanto Tanto Dios nos llamó A ser una comunidad Radical Aunque tengas 8 años de edad 80 años Salgámonos De nuestra propia De lamernos Las heridas Es decir Yo no tengo Yo no sé Yo no puedo Es que tengo Tantos problemas No me alcanza La plata Ya muchos Hicieron lo mismo Antes que vos Y que yo Muchos le pusieron Obstáculos Al Señor Hubo uno Que le dijo Un tal Jeremías Soy muy niño No sé hablar Otro un viejito Un tal Elías Se quería jubilar Se quería suicidar Casi Decía Señor Llévame Solo yo He quedado Me buscan Para matarme Se quería morir El viejito Y Dios Lo tiene que venir A buscar Vamos Elías Levántate Vamos Salí de tu autocompasión Hay 7000 Que no doblaron Sus rodillas Todavía tenés Que ungir profetas Todavía tenés Que ungir Reyes Lo sacó De su autocompasión De su lástima Personal Otro 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 tipo por ahí Un tan Gedeón Señor Mi fan Todos hablaban Diminutivo Mi familia Chiquitita Poquito Chiquitito Todo chiquitito Todo chiquitito Y Dios Y Dios le tiene que decir Vamos guerrero valiente Los vas a vencer Como si fueran Un solo hombre Y eran 300 Contra 135 mil Madianitas Era una locura Era una locura Dios te va a meter En locuras Que vos crees Que son imposibles Es muy linda La historia De David ¿No? El gigante cayó Con la piedra Fue con la espada Y le cortó la cabeza Pero te hubiera gustado Estar 5 segundos 10 segundos En los zapatos de David Antes que la piedrita Le diera la cabeza Al gigante ¿Te hubiera gustado Estar en los zapatos De Moisés Escuchando los caballos De Faraón Que venían detrás El pueblo Y el mar enfrente Antes que se abra 10 segundos Antes que se abra ¿Te hubiera gustado Estar en el corazón De Noé Cuando nunca había llovido Y le decían Viejo borracho Loco Tómatela ¿Qué estás haciendo? Antes que viniera Antes que se abrieran Las fuentes De las aguas Y así cada uno Moisés Dijo a Dios Te voy a explicar algo ¿Quién soy yo? Dijo Moisés Para presentarme Delante de los ojos De Faraón No soy nada Todos tenemos argumentos Mi marido me dejó No me alcanzan Me echaron del laburo Me duele por acá Todos tenemos situaciones Todos los hombres y mujeres Tenían impedimentos Y a uno Jesús Le tuvo que decir Deja que los muertos Entierran a sus muertos A otro le dijo Vende todo lo que tienes Y hazlo a los pobres Mirá como Jesús Terminaba con nuestros Imposibles Seguime Y en vez de pescador Yo te voy a hacer Pescador de hombres Wow Bajate saqué Hoy la salvación Ha llegado a tu casa Es en medio De nuestra limitación Que Dios nos llama Es en medio De nuestra imposibilidad De nuestra debilidad Que Dios dice Yo quiero usarte Quiero involucrarte En mis negocios Para transformar La existencia Como parte de la iglesia Pero también como individuo En el poder judicial Cuando compras Señor Acá Las boletas Todo en blanco No, no, no Todo transparente Tirando para los flores No, no Todo bien Como debe ser Porque yo expreso El carácter de mi Dios Fuimos llamados A ser una comunidad Transformadora Metidos en todas partes Termino Cuando Jesús Se despidió De sus discípulos En el libro De hechos En el capítulo 1 Verso 8 Dice Ustedes van a ser Mis testigos Cuando Jesús Les dijo esto Era una comunidad Despreciada Minoría Rechazada Era un grupo Insignificante De incultos Y Jesús Le viene a decir Ustedes van a ser Mis testigos Tanto en Jerusalén Como en toda Judea En Samaria Y lo último de la tierra Yo le hubiera dicho Señor No sabemos Ni cómo vamos a vivir Mañana Y vos nos estás diciendo Hasta lo último De la tierra Te vas a ir Nos vamos a quedar Solitos Éramos 12 Uno nos traicionó ¿Cómo vamos a decir Lo último de la tierra? Y Jesús Los estaba desafiando En medio En el momento De su mayor Debilidad Estás en debilidad ¿Sabes lo que dice La palabra? Cuando sos débil Entonces sos fuerte Porque su poder Se perfecciona En nuestra debilidad Te quiero animar Para que seamos parte De esa iglesia relevante De esa iglesia Que se mete Por los pasillos De una municipalidad Y comienza a orar En un grupito Uno O un grupito De dos o tres Esa iglesia Que a lo mejor Un primero de mayo A los actos públicos O en medio De una protesta Se mete en medio Y se arrodilla Con la Biblia abierta Y pone a exclamar Al Señor Parece algo tan insignificante Pero la obediencia De uno La obediencia De uno Abre los cielos Y hace retroceder Al maligno ¿Estás dispuesto A decirle al Señor Señor estoy lleno De problemas Me robaron Me hicieron un juicio Ando medio mal De salud Con todas las limitaciones Que tengo Pero Señor No me dejes afuera Señor Estoy dispuesto Y disponible Para ser parte De esa iglesia relevante Que mira por las naciones Y mira por la esquina Yo quiero tener Ser el corazón De mamá gallina De ¿Sabe? Yo a veces veo Alguien tirar Un papel en el piso En mi ciudad Y trato de decirle Escúchenme Esta es su ciudad Y si no yo lo trato De levantar Aprenda a disfrutar Y a sufrir Por tu ciudad A veces nos metemos En campañas de tránsito Y nos ponemos a orar O visitamos Y vamos a bendecir Señor Todos 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 Tenemos esa gracia De Dios Para ser agentes De transformación Y Jesús le dijo En Jerusalén Jerusalén es lo tuyo Lo mío Lo propio Es lo que yo tengo Lo que ya hago Donde me siento seguro No es solamente Lo geográfico Jerusalén es tu propio Círculo Tu propio ámbito Judea Era un poco más amplio Judea simboliza Lo que ya conocemos Aunque yo no lo haga Pero yo nunca fui A un hospital A predicar A orar por los enfermos Pero el hermano Pepe sí Entonces Me meto en algo Que nunca hice Pero está dentro De lo aceptable De lo conocido Quiero crecer En estos desafíos De ser un agente Transformador No te conformes Con lo que estás Haciendo en la obra De Dios Da un pasito Un progreso más Para ser un agente De transformación Porque Dios Te llamó Para eso Así que Judea Es lo conocido Lo aceptable Lo lógico Lo normal Lo un poquito más amplio En nuestro servicio A Dios Pero luego venía Samaria Ay, ay, ay Samaria Era lo inaceptable Los samaritanos Eran como perros Un día Cuando un pueblo Samaritano No quisieron recibir A los discípulos Ellos Llenos De toda espiritualidad Fueron a Jesús Y le dijeron Maestro Ellos no nos reciben Los samaritanos ¿Quieres que hagamos Descender Fuego del cielo Y los mate A todos? Porque no se los bancaban A los samaritanos Por eso Jesús Deliberadamente Cuando habló Del buen samaritano ¿Por qué te crees Que no habló Del buen egipcio? Del buen fenicio A propósito Les habló Del ejemplo Del buen samaritano A los judíos Les dio en el hígado Wow Tremendo Y Jesús Mandó a los discípulos A que fueran Al supermercado Y se encontró Frente al pozo De Jacob Con una mujer ¿Qué? ¿Cómo era? Samaritana Y la mujer dijo Hombre Mujer Judío Samaritano Me estás pidiendo No tenés ni siquiera Con qué sacar el agua Y parece que era Una mujer bastante famosa Porque ella dijo No tengo marido Y Jesús le dijo Bien has dicho Porque ya estuviste cinco Y el que tenés Tampoco es tu marido Tuviste Carlitos A Pepito A Albertito A Josecito Y dice ¡Ah! Profeta Y volvió al pueblo Corriendo Y se ve que era Bastante conocida Entre los muchachos ahí Y dijo Me habló de vos Cacho Me habló de vos Pepe Me habló de vos Alberto Y se llevó a todo El grupo para allá Para el pozo de Jacob Y los discípulos Volvieron del supermercado Que estaba como un kilómetro Y cuando volvieron Era el momento final Jesús con la Samaritana Y esto que es Porque no les entraba En la cabeza Los Samaria Es aquello que Dios Te va a desafiar Que no te entra En la cabeza Que vos decís Señor M aquí Envíalo a los demás Está muy lindo Pero otro Yo no Samaria es aquello Que tus filtros Dicen No Como Pedro En la terraza Que dijo Señor No porque nunca Comí esa comida Inmunda Samaria es aquello Que Dios Que Dios te quiere involucrar Y que vos tenés Tus barreras Tus cajas Y yo Cualquier Dios llame a otro Menos a mí Esos son los Samarias Y finalmente Jesús le dijo Hasta lo último De la tierra Y lo último De la tierra Y con esto termino Es lo último Del mensaje Lo último De la tierra Hace dos mil años Cuando lo escucharon Los discípulos Lo máximo Que ellos podían pensar Era España La frontera Con India Pero ni se les cruzó En la cabeza Que había un continente Americano Oceanía No, no, no No estaba No, no Cuando pensaban ¿Te acordás Que lo que era La civilización En aquellos tiempos Que pensaban Que cuando llegaban La línea del horizonte ¿Qué pasaba Con los barcos? Se caían Así que cuando ellos En su cabeza Escucharon Jesús Hasta lo último De la tierra Hasta lo último España Lo último De la tierra Más allá De los geográficos Significa Aquello que ni siquiera Nos podemos Imaginar Que Dios Tiene preparado Para nosotros Dios lo tiene Preparado Pero vos y yo Todavía no nos Damos cuenta Cuando Pablo Estaba preso Él podía ser Liberado Pero el Señor Le mostró Que era necesario Ir a Roma Para que el Evangelio Se expandiera Y entonces Él apeló Al César Y el gobernador Dijo No habría Causa Para retenerlo Podría dejarlo Libre Pero él Apeló Al César A César Apelaste A Roma Al César Vas a ir Y entonces Hasta el día De hoy Somos bendecidos Por la influencia Del ministerio De Pablo Él pensó En aquello Que otros No se podían Imaginar Por eso Hoy hablamos Tanto del apóstol Pablo Dos mil años Más tarde Wow Lo último De la tierra Es hasta donde Dios te quiera llevar Hasta donde Dios te quiera usar Que no está en tu caja No están nuestros planes No están nuestros conceptos Pero si está en el diseño Y en la agenda de Dios Para nuestros líderes Nuestros pastores Para nuestros jóvenes Nuestros ancianos Que dicen No, no Eso es para los jóvenes No lo digas Ya hubo otros Que dijeron Es tarde para mí No digas Todavía no Porque soy muy niño Porque soy muy nuevo No digas No, porque yo no Fue sido muy estable Dios nos llama Por persona Con nombre y apellido Para alcanzar A una ciudad Que tiene Nombres y apellidos Póngase en pie Por favor Somos un pueblo eterno Y por ser Un pueblo eterno Dios nos dio Un llamado Relevante A nuestra ciudad A nuestra nación Y a cada nación De la tierra La semana pasada Estaba en un aniversario De una iglesia En Santa Fe Y Y me acordaba Como hace Dieciocho años Por ahí Yo estaba predicando En esa iglesia Y estaba lanzando Un desafío Misionero Y en un momento Así como este Había un muchacho Tocando el teclado Como ahí Era el sobrino Del pastor Catorce añitos De edad Y él escuchó Esta palabra El desafío A las naciones Y esa noche El señor Lo tocó Su nombre Diego Catorce años De edad Tocando El teclado En la alabanza De la iglesia Sobrino del pastor Y él abrió Su corazón Hacia lo Que no podía Imaginar Un muchacho Un muchacho huérfano De padre Lindo muchacho Fiel En la iglesia Escuchó al señor Y en esos días Él vino a hablar Con sus catorce años Dice pastor Yo creo que tengo Un llamado De Dios Para China Hoy Cada vez que voy A predicar en China En eventos Donde van multitudes De jóvenes Cada año Él es El hombre De Dios Que me recibe Él Su esposita Y sus hijitos Yo los veo Ser usados Por Dios De una forma tremenda Gloria a Dios Por los tiempos Que tocaba el teclado Gloria a Dios Pero en ese proceso Él fue dando Pequeños pasitos De obediencia Y Dios le dio Gloriosas consecuencias Y hoy es un hombre De Dios Donde miles De personas Están siendo bendecidas Pastores Líderes Vienen de todo China Para ser ministrados Y ahora es un hombre Un siervo De Dios Joven todavía Pero siendo usado De una manera tremenda Y yo me puse a llorar Cuando veía Toda esa multitud De chinos Y él presentándome Para presentarme Se puso la camiseta De Argentina Imagínate en China Y me presentó Y yo no aguanté Y me largué a llorar Porque me venía La imagen Detrás mío Tocando el teclado A los 14 años Dije Señor No es por China Solamente Es porque Cada uno Cuando se dispone A creerle a Dios Y dejar de lado Sus limitaciones Sus heridas Sus debilidades Y decir Señor Esto está Pero pongo Mis ojos En el autor Y consumador De mi fe En el autor De mi salvación Dios te puede llevar No solamente A lugares así Pero te puede llevar A hacer cosas Que parecen Inalcanzables Inimaginables Pero que comienzan Con pequeños Pasos de obediencia Iglesia eterna Llamados para transformar Y trastornar Resistencia En su diversidad Multiforme Sabiduría De tantas formas Diferentes No esperes Que los demás Se organicen Vos podés Marcar una diferencia Vos te podés Poner con una pancarta Tipo sanguchera Ahí Así por un lado Y el otro Y caminar Por las calles Del centro Con alguna palabra Que Dios te dé Diciendo Resistencia Volvé a Jesús Una palabra Que no sé La que Dios te dé Vos podés Caminar por los pasillos De una municipalidad Y pedirle a Dios Que te dé Una revelación De lo que pasa Ahí adentro Vos te podés A lo mejor Poner ahí Con un megáfono En zonas de prostitución Quizás con alguien más Y te ponés De rodillas A orar Para que todo Lo oculto Salga a la luz A eso Dios Nos llamó Levante sus manos Al cielo Por favor Adoremos al Señor Guíennos Yo quiero orar Por usted De aquí a un minuto Oh Jesús Améns